¡Obvio! ¡Obvio! ¿Se va la viendo para la cámara? Bueno, no, o sea... Sí, sí, lo veo. Me dicen la barita cuesta. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, por ahí tiene el peño! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ya, no! ¡Sí, ándale, ya! Chicos, a los que les gusta Harry Potter y son unas amantes de Harry Potter, nosotros tenemos un club que llama Harry Latino. ¿No, de la página Harry Latino? A algunos a lo mejor lo conocen. Estamos buscando más integrantes y pueden teclar en Google Harry Latino o Harry Potter y ahí va a salir la página. Busquen a Chela Acapulco y la van a encontrar. No hay página de Chela. Para los que quieran. Para los que quieran. El correo, di que se correo a Chela Corrueta. Que no salió, le damos sus polletos, si les interesa que no se vayan. Ajá, que si les interesa que no se vayan, que les vamos a sacar polletos. No se van a acordar el correo, a lo mejor saliendo. Por eso, diles, avísales. Avísales, por aquí. Avísales. Avísales.